La selección masculina de Water Polo ha visitado la Casa del Deporte Español, pues ha pasado la mañana en el Consejo Superior de Deportes, donde su presidente, Miguel Cardenal, ha presidido una agradable recepción. En la misma se ha destacado el esfuerzo y el sacrificio de unos deportistas que se están preparando para el Europeo de Budapest, donde tratarán de lograr un billete para el próximo campeonato mundial. Nuestro Water Polo, el masculino y el femenino, ofrece unos resultados extraordinarios sin que seguramente las cifras lo justifiquen. Lo que justifica esos resultados extraordinarios es el trabajo que hacen muchas personas enamoradas del Water Polo, muchas que al final son pocas, en clubes, en clubes concretos, en federaciones territoriales, en la Federación Española, vuestros técnicos y luego el talento vuestro, el talento extraordinario que tenéis, el esfuerzo que ponéis, el entrenamiento que lleváis a cabo, los sacrificios que asumís y sobre todo, me imagino, la pasión que tenéis por el Water Polo.